Charito. ¿Viniste? Estoy hace unos días en Guamanga y... la verdad no estaba segura si venir o no. Te entiendo perfectamente, hija. Esta casa me recuerda tanto a mamá. Ella está en cada rincón. No, no, siéntate, por favor. No, no, papá, no. No. Yo no quiero hablar contigo. Yo... Yo no me puedo olvidar que tú me diste la espalda en el momento que más se necesite. Hija. Hija. Me estoy muriendo. Y quieres estar bien conmigo para estar tranquilo. Pero eso no cambia nada, papá. Lo hecho, hecho está. Tú me botaste de esta casa cuando yo tenía 17 años. Si yo viera a mi Grace embarazada y sola, se me partiría el corazón. Sería incapaz de hacer algo así. Grace. Ni siquiera conoces a tu familia. Espera, hija. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hazlo por tu madre. Lo que más quería ella era que nos amistáramos y me hizo prometer eso. Gracias. ¡Gracias! Te extraño tanto, mamá Perdóname, hija, perdóname Por lo que más quieres Perdónaste, viejo estúpido Actué sin pensar Y tuve una gran decepción Al ver que mi hija se iba con ese bueno para nada de Lucho González Y me entró una de esas cóleras incontrolables Que solo mamá sabía controlar Tu madre era una santa Ella intentó por todos los medios que nos acercáramos, Charo Pero este maldito orgullo no me permitió dar mi brazo a torcer Tanto tiempo, papá Tenías que llegar hasta este punto para volver a hablarme Es que el rencor es como un cáncer Crece, crece, crece y te va consumiendo por dentro Y ahora que me queda tan poco tiempo Me das cuenta que he desperdiciado mi vida Don Gilberto y doña Nelly Me acogieron Me trataron mejor que mi propia familia Nelly Camacho Nunca me cayó bien esa meticha insoportable Ya murió, papá Que Dios la tenga en su santa gloria No te conozco He pasado menos tiempo en esta casa que... Fuera de ella Con mi familia propia Y siendo feliz Sí Joel Grace Jaimito ¿Cómo sabes? Un día Hace años Cuando tú todavía vivías acá Yo fui al colegio y vi a Grace Igualita a ti de chiquita Y ahí estaba Joel Jugando con sus amigos Haciendo trampa Tiene mucho de ti Yo... Yo quería... Saludarlo Jugar con ellos Decirles... Hola, soy su abuelo Pero no pude No te atreviste Bueno, así como tú, que no querías venir Pero aquí estoy, ¿no? Es que... Tú eres mejor que yo, hija Bueno, papá Ya hablamos Pero no... No puedes perdonarme ¿Verdad? Charito Mi hija Si... Si... Si no nos... Amistamos ¿Con qué cara voy a enfrentar A tu madre ahora Que voy a ir a verla? Abrázame Por favor... Por favor... Por favor... Hija... A que este viejo... Se vaya en paz... Hoy te vi... Hoy te vi con los ojos tristes Ahora... Cuéntame por favor... ¿Qué pasó? Haz... Caminemos bajo la gloria... Sonreír... A tu madre... En el cielo... Ay, papá... Ay, papá... ¿Por qué eres así? ¿Por qué? Ven hacia mis brazos... ¡Pues... A tu madre... A tu madre... Te vi... A tu madre... Dos o madre... De... Te vi... A tu madre... Cuenta tu madre...